Y ahora me voy a Michoacán en una transmisión en vivo. Un activista estaba criticando la inseguridad en Apatzingán, en Michoacán, y minutos después, ¿qué cree? Lo balearon. Minutos después de terminar una transmisión en vivo en la que denunció la inseguridad y violencia que atraviesa Michoacán, el activista Julio César Acosta Grajeda fue baleado. A pesar de estar herido, pidió ayuda a través de sus redes sociales. Así que a mi familia no la dejen sola, por favor. En videos revelados por el activista se observa cómo tiene lesiones en la garganta. Además, una de las balas le perforó el rostro y otra una pierna. Mientras esto ocurría, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, cenaba en una taquería del mismo municipio. Horas antes del ataque, Acosta Grajeda, administrador de la página de Facebook Resistencia Civil Pacífica Apatzingán, intentó acercarse al mandatario estatal, quien se encontraba de gira por el municipio para plantearle diversos problemas. ¡Érenlo! Ya me vieron que venía y ya te fueron. ¡Érenlo! 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 ¡Ahí va! El activista reveló que, días antes, sujetos armados en varias camionetas lo siguieron a su casa con la intención de secuestrarlo. De ese hecho responsabilizó al alcalde de Apatzingán y al director municipal de Seguridad Pública. Ahí yo declaro que no tengo problemas con nadie, más que con este señor, Chucho Rangel, y el presidente municipal, que es a los que he confrontado y es a quienes ha exhibido la corrupción. Si me llega a pasar algo, como siempre os he dicho, es porque ellos lo mandaron a hacer. Este miércoles, Julio César fue dado de alta del hospital y se recupera de las heridas en su casa. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Ahí está, alguien que levanta la voz, alguien que documenta lo que está pasando en su estado y mire cómo le va.